La firma Patricia Rosales consiste principalmente en una firma que es exclusividad, entonces un poco el poder satisfacer un poco lo que la clienta desea en un momento determinado y conseguir el zapato como si fuese una obra de arte en exclusiva y donde ella pueda ser partícipe también de esa experiencia. Lo que aquí estamos haciendo es formar una nube de puntos donde se digitaliza el pie en tres dimensiones. Aquí ya tendríamos el pie en 3D. Y entonces ahora lo que hacemos es generar todas las medidas con las que se va a trabajar. Ahora lo que hacemos es seleccionar el tipo de diseño que la clienta quiere hacer. Una vez que selecciona el modelo, lo que hacemos es elegir el tipo de piel. Podemos encontrar desde pieles exóticas, tejus, becerros, que son de alta calidad. Luego tenemos el xantuno, la seda salvaje que la suelo utilizar mucho. Y este tipo de pieles que por ejemplo ahora estoy utilizando y que me gustan bastante y que es una piel rotacuarteada. Si por ejemplo lo que quiere es una pieza de alta joyería, puede elegir por ejemplo entre los distintos tipos de piedras. Aquí por ejemplo tenemos el escarabajo egipcio, como tenemos aquí puesto. Ella tiene una gama de piedras y a lo mejor en vez de ponerle rubies pues prefiere por ejemplo ponerle una esmeralda o ponerle brillantes. Algo de los materiales que utilizo también mucho son las plumas. Aquí por ejemplo en esta bota he puesto pluma de biot. Nosotros le damos a la clienta un presupuesto, entonces a partir de que se acepta el presupuesto más o menos en unos 30 días, 60 como mucho, en el caso de que lleve por ejemplo una pieza de alta joyería que no tengamos nosotros un prototipo, pues en ese caso tardaría como 60 días. ¡Suscríbete al canal!